¿Qué es Workers' Compensation? ¿Quién tiene que tener Workers' Compensation? ¿Y cómo se calcula el Workers' Compensation? Ok, Workers' Compensation, en el Estado de California, es el seguro que cubre a todos los empleados. No importa si la persona se lastimó a propósito o fue un accidente, Workers' Compensation les paga los gastos médicos, les paga los desperdicios de trabajar y después, en situaciones severas, les paga la escuela y les da una compensación si esa persona no puede regresar a trabajar en la misma industria. ¿Qué tiene que tener Workers' Compensation? Básicamente, todos, desde el dueño de una compañía para abajo. Ahora, si eres dueño de una compañía, te puedes excluir de Workers' Compensation. Eso quiere decir que tú no vas a tener cobertura y no se va a usar la cantidad que te pagas para calcular el precio. Si es un voluntario o es una persona de 10.99, tienen que tener Workers' Compensation. Ahora, una persona de 10.99 es una persona, un contratista independiente. Pero si ese contratista independiente no tiene Workers' Compensation, entonces tú te haces responsable si se lastiman, que en turno tu seguro se hace responsable y en turno te cobran por todo lo que le hagas pagado a ellos. Ahora, eso da a la tercera pregunta. ¿Cómo se calcula el Workers' Compensation? El Workers' Compensation es un porcentaje de básicamente cada dólar que le pagas a un empleado. Dependiendo de la industria y dependiendo de tu experiencia, ese porcentaje cambia. Si eres nuevo en la industria, por decir, de construcción y andas buscando Workers' Compensation, vas a pagar una cantidad de alrededor de 25% de lo que es cada dólar que le pagas a la persona. Y basado en tu experiencia y basado en los años que tengas el seguro, eso puede bajar, te dan créditos. Entonces, eso es lo que es Workers' Compensation en California. Y si no entiendes, danos una llamada, te podemos ayudar sin ninguna obligación. Si quieres una cotización, te podemos ayudar también. Hay muchos factores que se toman en cuenta para Workers' Compensation y todo lo tienen que tener. Y si no lo tienes, te van a multar. Entonces, te puedes ayudar con eso y contestar cualquier pregunta. Gracias.